Hoy vamos a ver 12 hackers en Fortnite y vamos a ver la evolución de un hacker de la temporada 1 a un hacker de la temporada 8 ¿Habrá cambiado algo? ¿Tendrá diferentes habilidades especiales? Pues lo vamos a ver en este vídeo Es muy importante chicos que os quedéis hasta el final de este vídeo por 3 motivos El primero porque vamos a dar los 2 ganadores del vídeo anterior que muchísimas gracias por el apoyo del vídeo anterior También chicos porque va a haber una sorpresa especial al final de este vídeo Y tercero porque al final de este vídeo vamos a ver que hackers se encuentran en la temporada 8 y que habilidades especiales y como han evolucionado Vamos a comenzar chicos por la temporada número 1 De fondo estáis viendo un clip de Lolito en el que para empezar vemos a Lolito sin gorra que ya es un paso bastante grande Desafortunadamente le toca jugar al final contra un hacker Lolito sabe que es un hacker porque es que le está siguiendo todo el rato con sus balas Le está disparando prácticamente a través de las paredes y lo que pasa es que no le da porque Lolito es más rápido y se construye antes Pero este sería uno de los hackers yo diría a nivel más bajo No es tan habilidoso por así decirlo como los que vamos a ver en este vídeo Pero bueno básicamente para que veáis de primeras en la temporada 1 la perspectiva de un hacker lo vais a ver ahora Hemos podido comprobar que el linebot que llevaba este chaval el seguimiento a los jugadores pues no era otra cosa del otro mundo Porque es que suele fallar bastante balas el chaval que acabamos de ver, el hacker que acabamos de ver Vamos ahora con la temporada 2 porque es que aquí las cosas cambian bastante Ahora vamos a ver a otro hacker que es bastante similar Lo único que el linebot que lleva, el seguimiento a los jugadores que lleva es que da todo cabezas E incluso con la scar que lleva una scar da 93 de daño casi siempre Ahora lo vais a ver Es flipante chicos el linebot que llevaba este hacker Pero los hackers únicamente no se centraron en mejorar la puntería con los hacks y demás Sino que hay un hacker de construcción que vamos a ver ahora Que puede poner unas construcciones bastante raras que cualquier otro jugador pues no podría poner E incluso esto le pasó a un streamer que actualmente ya no juega a Fortnite Pero es que directamente la encierra Y si al hacker le da por construirle y taparle todo el rato para que no pueda salir Es que directamente es imposible salir Vamos a pasar ahora con la temporada número 3 En este caso vamos a ver un hacker que es bastante similar a la anterior Que lleva aimbot y que también puede ver a través de las paredes La cosa chicos es que el hacker es bastante similar como os estoy comentando Pero la temporada 3 es el paso circunstancial para que en la temporada 4 Veamos como realmente los hackers han evolucionado tanto Que es que les basta con un quad o con un carrito para matar a casi todas las personas dentro de la partida Y si ahora mismo vais a la tienda de objetos y ponéis mi código de creador Que es VICEXYT Vais a ser los más guapos o guapas del universo La tienda de Fortnite abajo a la derecha Código VICEXYT Muchísimas gracias y os quiero un montón Pasamos con la temporada número 4 Ahora vais a ver unos clips bastante flipantes En el que vamos a ver a hackers haciéndose un montón de kills directamente en un segundo No sé sinceramente como es posible hacer esto Pero en este primer clip vais a ver como se consigue hacer el hacker 87 kills en un segundo Connection time out Yeah I'm dead I just died I just died He just killed everybody What? He just killed everyone in the game Ispot won the game What? 87 kills? What? Y también en la temporada 4 Salió el modo de juego original de Thanos Ese que promocionaba la película de Infinity War Y básicamente también un hacker ha conseguido matar a Thanos en el primer modo de juego que hubo de Thanos Me gustaría que ahora mismo por los comentarios chicos me pongáis que modo de juego preferís Si el modo antiguo de Thanos o el nuevo de Endgame A mi me gustaba el modo de Thanos porque te hacía sentir especial cuando jugabas con Thanos Y no había ninguna otra persona casi casi que te pudiera matar Si no quieres encontrarte un hacker en tu próxima partida de Fortnite que te mate de esta manera que acabamos de ver Suscríbete al canal en el botoncito rojo que pone suscribirse Y hazlo que se quede en color gris Vamos ahora con los hackers en la temporada 5 Ahora vamos a ver un clip en el que vemos jugando a Ninja y a Doctor Lupo Que se encuentran con un hacker La manera en la que consiguen matar al hacker Porque es que ahora vais a ver que lo consiguen matar Es impresionante Si chicos un quizco que se ha llevado el hacker así de gratis Y ahora tenemos a Tiffue que es que le matan de una manera tan sigilosa Que es que no se entera Yo tampoco me enteraría en ese caso Madre mía como han evolucionado los hackers hasta la temporada 5 Juanito en este vídeo se ha puesto muy contento Porque es que ha revisado el apoyo del vídeo anterior Y es que son más de 20.000 me gustas Cuando él solo pidió 5.000 Así que aquí tenéis vuestro baile de Flamengo Pero tengo un reto que estoy haciendo con Juanito Que os lo tengo que comentar El reto que estamos haciendo Juanito y yo Es ver cuantas son las máximas personas que se pueden suscribir al canal En menos de 24 horas Así que si ahora mismo no estás suscrito al canal Suscríbete y vamos a demostrarle a Juanito Que podemos ser un montón de personas en un día En la temporada 6 el tema de los hackers se vuelve bastante peleagudo Porque es que hubo un caso muy sonado Que es el del youtuber GoldenMods Mods que se dedicaba a grabar vídeos hackeando el juego Epic descubrió su canal con más de un millón de seguidores Que consiguió haciendo esto entre otras cosas Y Epic le hizo pagar a este chaval una serie de dinero Para compensar los daños causados que ha hecho este chaval Al utilizar hacks en Fortnite Si queréis ver 7 récords mundiales en Fortnite Entre los que están una kill a más de 6000 metros Como lo estáis oyendo El vídeo os está apareciendo arriba a la derecha 7 récords mundiales Temporada número 7 Ahora en esta temporada 7 Vamos a ver un hacker Que se encuentra con el miembro de FaceClan Cloak Y básicamente Cloak También se lo enseña este clip A Tifue Y reaccionan juntos a la pasada Que vais a ver un hacker Con aimbot Y con una minigun Vais a ver lo que puede salir de aquí Temporada número 7 El hacker de la temporada 8 Que vamos a ver ahora mismo Se encuentra con el streamer LiquidPoach Básicamente el hacker le mata Como es lógico E incluso también a su dúo Haciéndose backflips Consigue darles tiros en la cabeza Y matarse a más dúos que había en la partida Oh my god He's on FaceClan He hit you in the head No, I had the body He hit me in the body He was so good And just like that He has 17 kills Wait, I think he's cheating actually He like didn't miss a shot on me I want to watch I had pumped this guy for 140 And then he beamed me with his AR And I'm like, wow, he's pretty good Oh, wow, he's nuts He's insane, dude He's five World Cup qualifiers This guy's got World Cup potential written all over him Backflip, full spray, free The whole way of shot He's insane He's so good Y también chicos Recordaros que Si queréis ver el personaje que os oculta Dentro de la máscara de la skin de Inferno O incluso de la skin de Ruina Tenéis el vídeo apareciendo arriba a la derecha 11 skins sin máscara En el anterior vídeo Os comenté que si llegábamos a más de 10.000 me gustas Iba a hacer un sorteo con dos ganadores Cada ganador se iba a llevar mil pavos para Fortnite El vídeo llegó a los likes Que muchísimas gracias De verdad chicos Por ello Y básicamente los dos ganadores del sorteo Son estos que estáis viendo por pantalla Felicidades para Cisco Balaguer Y también para Marcelo Alex11 Que os lleváis cada uno Mil pavos para Fortnite Y la sorpresa que hay en este vídeo Es que vamos a hacer lo mismo Vamos a sortear 2.000 pavos Para dos ganadores en este vídeo Únicamente si el vídeo consigue llegar A más de 13.999 me gustas Así que si queréis participar en este sorteo Lo único que tendríais que hacer sería Suscribirse al canal O estar suscritos Ya sabéis Ese botoncito rojo que os aparece abajo del vídeo Si os aparece en rojo Suscribirse Pues le tenéis que dar Y que os aparezca en gris Segundo requisito Dar me gusta A este vídeo Y el tercer requisito Me tenéis que poner por los comentarios Que skin preferiríais Si la skin de ruina O la skin nueva de inferno Que acaban de sacar Sinceramente yo de momento Me quedaría con la skin de ruina Pero no descarto la skin de inferno Porque esos pavos que nos vienen Con el pack de inferno Son bastante chulos también Así que nada chicos Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós